¡Vámonos con Pasa Vino, el M Grande! Llegaron a Culiacán y se internan a la sierra Buscaban al M Grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados no dan con su madriguera A como lo han hostigado aquel médico el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega al triunfo atrás te viene el envidia El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo, se le volvió jo de hormiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!